Y hoy es puro festejo, porque hoy es el Día Mundial del Perro. Y nos trajiste todos regalazos, ¿puedes mostrar el juguetito que tenés en la mano? Acá yo también tengo el diaberito, se va fielquita, a ver, así mostré juntito. Y tienen relleno también, porque si se acuerdan, era que habíamos hablado que este es un juguete cognitivo, ¿sí? Es una herramienta para bajar la ansiedad, disminuir el estrés, y es tipo para entretenerles un poco para que no estén, digamos, todo el tiempo aburridos dentro de casa. Entonces trae el relleno también, que es de Calapet, para poder rellenarlo. Pueden guardarlo en la heladera o en la congeladora para aumentar la dificultad de la extracción del relleno. Entonces es mayor tiempo de diversión para nuestra mascota. ¡Qué lindo! Entonces es un premio para hoy, para este día de que se conmemora el Día Mundial del Perro. Desde el 2004 prácticamente se está haciendo toda esta iniciativa, que en realidad es para tomar un poco de conciencia, más por la cantidad de perros que no poseen un hogar, ¿sí? Que realmente por eso nació este Día Internacional del Perro, para, digamos, para todas aquellas personas que sí se sensibilizan con, digamos, los animales, ya que también tenemos muchos haters, ¿verdad? Pero más que nada es como para hablar un poco de la tenencia responsable, recordar cuáles son las necesidades obligatorias que tiene un propietario con su perro. Porque muchas veces pensamos que sabemos, ¿sí? ¿Qué es lo que...? No, yo tatué perro toda mi vida, ¿verdad? Sé perfectamente lo que necesita para tener bienestar y nos equivocamos. ¿Por qué? Porque el perro de hace 20 años no es el mismo perro de ahora, ¿sí? Las necesidades no son las mismas. Porque antes era, el perro era el guardián de la casa, estaba en el jardín. Atado, generalmente. Atado o en el jardín, pero básicamente no tenía demasiado vínculo con el propietario. Entonces, las necesidades del perro eran otras y también el vínculo era totalmente distinto, por lo cual nunca había estos conflictos como que tu perro te quería morder porque los límites no están bien establecidos. Por ejemplo, que siempre hablamos también de que un perro malcriado y no educado tiende a pasarse de la raya y querer gruñir y querer morderle a su propietario. Entonces, son muchos cambios que también las necesidades de... Ahora, por ejemplo, hay razas que están de moda, ¿verdad? Y mismo también los mestizos, porque mucha gente me dice, pues siempre hablas de raza, ¿verdad? Pero los mestizos, ¿qué son? Son perros que nacieron de cierto linaje, de cierto tipo de razas. Entonces, van a tener conductas similares a la de esas razas. Entonces, razas, por ejemplo, como el Border Collie, el Pastor Australiano, que son razas muy de moda, también ya hay mestizos de ese tipo de razas que no se conforman con una hora de actividad diaria. Esos perros tenemos cinco horas de actividad diaria, básicamente. ¿Por qué o si no? ¿Qué? Explota toda la casa. Claro. Explota el sofá, explotan los caños, ¿verdad? Los ductos de electricidad. También me tocó ver perros que, digamos, hacen pozo y sacan los ductos de electricidad. Wow. Entonces, también es peligroso para ellos y, obviamente, a partir de todo este tipo de comportamientos, cuando el perro no puede realizar las necesidades propias de comportamiento, sale la agresividad. Entonces, también se van, hay mucha gente, abre la puerta y le invita a salir a su perro para no, digamos, ser crueles, crueles, porque igual estás haciendo lo mismo de cruel, digamos, que llevarle a un veterinario o, digamos, decir, bueno, mi perro me muerde, quiero buscar ayuda, ¿verdad? Porque mucha gente no sabe que hoy día ya hay ayuda para la agresividad y piensa que es la eutanasia la única solución, ¿verdad? Muy importante, doctora, lo que estabas mencionando. Y, bueno, para hablar un poco, ¿por qué hay tan buena relación entre el hombre y el perro? O sea, el ser humano con los caninos. Y, realmente, vos sabes que justo estaba leyendo de una investigación y una de las cosas que más la gente dijo, dentro de todo, es que el perro tiene mucha empatía. O sea, imagínense, no es tanto el ser humano, sino el perro es muy empático con el ser humano y, realmente, hoy en día, también la neurociencia afirma que, digamos, la conexión, el vínculo que se realiza con la mascota es igual a la de un ser humano. Mira vos. O sea, realmente está a ese nivel. Entonces, no es que hay que decir de que porque vos le querés demasiado a tu perro, por ejemplo, porque mucha gente le encasilla a la gente animalera, tipo en la generación esta de cristal. Y, realmente, es lo contrario. La gente que, digamos, te juzga por, digamos, tener un vínculo muy grande con tu perro es la que está en la generación de cristal, aunque no creas, ¿sí? Entonces, realmente, y otro de los factores que era muy simpático era porque es un animal que no suda. ¿En serio? Claro, o sea, imagínate, vos tenés un chancho en tu casa, ¿verdad? O sea, suda y vos le tocás y está todo sudado, ¿verdad? O sea, y el perro, sin embargo, no. No, pero lo que es fantástico también es lo que, volviendo a lo que mencionabas de la empatía, la cantidad de personas que seguro les habrá pasado de llorar y que el perro les consuele, les limpia las lágrimas con la lengua. O sea, pareciera que sienten nuestra tristeza y nos quieren consolar. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque el perro, debido a los años de domesticación que tiene conviviendo con el ser humano, aprendió perfectamente a saber qué significan todos nuestros sentimientos. Si nosotros estamos contentos, ellos también están contentos. Si nosotros estamos tristes, ellos están tristes. Por eso es la razón también de que realmente los perros se parecen a sus dueños. Y también, doctora, ellos desarrollaron carácter. Porque, por ejemplo, todos los que tenemos perros sabemos que hacemos algo que no le gusta a nuestro perro o de repente estamos comiendo algo. Ellos es como que se ponen para que le invite y no le da, bueno, vamos a ir, no le haces caso. Ellos se enojan. Oye, el perro se enoja también. Claro, te acuerdas que vimos también que el perro miente. Sí, el perro manipula. El perro manipula, el perro miente. O sea, realmente hoy en día el perro es realmente el mejor amigo del hombre. Porque nos puede leer perfectamente y así también, inclusive puede llegar a diagnosticar ciertas patologías del comportamiento nuestro. O sea, me pasa mucho también en consultorios que vienen por el perro con ansiedad, pero la persona es la que tiene la ansiedad. Claramente el propietario. El propietario es el que tiene la ansiedad. Entonces realmente es como que dice, ah, pero todo lo que vos me estás diciendo que es ansiedad, yo también tengo. Y es como que ahí hacen una introspección y dicen, ah, pucha, ¿será doctora que yo también tengo que consultar a un psicólogo o algo, a un psiquiatra muchas veces? Y sí, realmente sí, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque es como que también canalizan todo al perro. Porque el perro, vuelvo a decir, el perro no te juzga. Sí. El perro va a estar ahí, pese a que, digamos, vos tengas un mal día o le grites, ¿verdad? Muchas veces porque ya estás irritable, qué sé yo. Igual el perro va a estar ahí y te va a mover la cola, que es realmente un amor incondicional. ¡Gracias!